Empezamos este día con buenas noticias. Despertate bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo. Sentado en la misma mesa, quedamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, Siempre con, con la manisera. Con margarina manisera, saca lo bueno de la manisera. Ladies and gentlemen, we are live. It's time. Uff. Bian Araujo, Fian Barraujo. ¿Cuánto apodo que yo te tengo? No, tú me tienes esto. Me tienes alto ya con eso. Qué lo que es, loco. Soy fan, soy fan de tu podcast, de Abriendo el Juego. Loco. Le hace bien a la liga. Tú haces lo que ustedes, tú y Rica, porque hay que mencionar, y quien sea que esté detrás de producción, porque solo no son. Ah, pues ya empezamos. Sí, esto es así. Esto es como mi vida, mi vida es una improvisación. Así mismo, mi podcast. Así mismo. Están haciendo el trabajo que el Idón de Bida había hecho hace rato, que es potenciar a las estrellas. Pues yo nada más veo que ustedes invitan peloteros famosos, no invitan un novato ni a palo. Al revés, esa es la idea. Nosotros pensamos en que al principio, la idea es hablar con los tigres que aquí nunca hablaban. Juan Francisco tenía nueve años que no daba una entrevista. No, me ha rechazado el podcast, Pileo Beseo. Y lo entiendo, tú eres un loco. Hoy tú lo metes a un leo. Y como quiera, llego y hablo muchísimo. Pero yo creo que tú llevas a un tipo como Pipe Urueta. Muy bueno. A que te arranque, habla de pelota. Y de no pelota, le hablo de todo. De todo, loco. Habla historia del carajo. Entonces, tú hablas con Maya, César Valdés, el Bonnie. Siri, men. Yo vi a Siri. Para mí Siri no era así. Yo no lo conozco a Siri. La que se hizo viral feo y lejos fue la de Cano, que es la que más se ha visto. Cano se hace todo lo que le haga viral. Pero no fue la entrevista común, porque es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos hablar de que, oye, dime, ¿quién te firmó? No, la misma mierda que te firmó. ¿Y cómo te sentiste? Lo mismo, la misma mierda. ¿Y tu padre? ¿Un mensaje a la juventud? ¿Qué significó tu madre y tu padre para ti? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a grande li... ¿O qué? Loco, ese contenido a mí me cansa. A mí me cansa. Entonces, Cano fue hablar como el tipo de pelote y menal. A quejase de los crujados. A quejase de lo que a la liga le falta. A hablar de cómo se le trata al pelotero, que ya no es grande liga. El pelotero que tampoco es propeto. El famoso 4A. Pero que está en el medio. El famoso 4A. El 4A. El que ya hubo la mierda y que lo maltratan. Pero el tipo que te juega desde el juego 1 hasta el juego 88, si es necesario. ¿Entiendes? Entonces, cuando Robinson habla de eso, le entra a esos diferentes temas y se hace viral. Además, yo creo que era la primera ocasión en la cual él hablaba del positivo. No le pusimos mucho porque nosotros nos estamos hasta de inquisidores. No, me esquindaba esa vaina. Ya, esa vaina pasó. Ya, soltaba. Aquí a la gente le gusta ver también al otro humillado. Y a que hable. Y pisarlo. Y míralo de lejos. Y condenalo de Twitter mientras en su hora de almuerzo están usando Twitter. Condenándolo. No, lo condenan por Twitter. Ya no soy su fan. Pero si se lo encuentran en un restaurante, le piden una foto. Le piden una foto. Ah, entonces tú eres... Él es bacano poner una foto contigo para tú brillar con él. Bien, eso te pasa. Pero entonces él es malísimo cuando tú lo estás tirando por Twitter. Y es verdad que lo hizo mal. Claro que lo hizo mal. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Que cuando él vaya, lo pise. No, loco. No es buena onda. Y no está en esa vaina. Ah, no. Que tú tienes un profesional. Sí, yo soy profesional. Yo también soy amigo de él. ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchos cronistas. Yo sé que tú tienes que defender tu clase. Pero hay muchos cronistas que buscan el view así. Haciéndole la pregunta que humilla al pelotero. Haciendo que el pelotero diga... Porque ellos lo que... Mucha gente lo que está loco es que Cano dijera tres malas palabras. Mira lo que dijo en el programa fulano. Y ese programa coge lo vivo. Al final es un negocio. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la hipocresía de la gente. En sentido general. A mí muchísima gente por Twitter me vive diciendo... Maldito enano que te voy a dar. Y cuando me veo lo que hace... Mierda, miren a Ricky. O me han pedido fotos. De verdad. Y a mí no me gusta dar fotos. Porque yo, ¿quién soy yo para estar dando fotos? Si uno... Una foto que mi hijo te admira. Luego, a mí esta vergüenza me dio afuera del liceo y me pasó. Y no me acuerdo con quién era yo estaba. Que su hijo, o sea, el hijo de él. Mierda, mírame. Yo me sentía hasta mal. Y quién diablo soy yo para que me tengan mirándolo. Y tú de repente era un personaje. Porque tú eres un personaje. A fin de cuentas. Yo soy diferente en Instagram que en Twitter. En Twitter yo lo que soy es un trolo. Exacto. Yo lo hago porque... Ah, hijo de papi, vamos. Ahora de maldad, papi que me pague la tarjeta. Para yo seguir comprando Jordan. Y a la gente le quilla esa vaina. Sí, tú eres un personaje. Pero lo que pasa es que en Lidón también hay mucha gente... No voy a decir que me incluyo. Porque yo no lo hago con ese fin. No he ido sin tener que buscar sonido. ¿Cómo así? Narradores. Gerentes. Que los narradores es mentira tuya. Aquí en su mayoría no están buscando sonido. Aquí nada más hay un narrador que a Franklin. Que le gusta su sonido. A Franklin le gusta. Lo que te dicen es que no le toca. Porque el show, ¿quiénes son Lidón? No, mentira. Los peloteros. También es un show. No, Lidón son los peloteros. Lidón son los tipos de los que están conectados con el público. ¿Sabes quiénes no son Lidón? ¿Quiénes no son figuras de Lidón? Y están forzando. ¿Quiénes? Los directivos, los equipos. Y los gerentes también. Y los gerentes también. No es verdad que son más figuras que un pelotero. No son más figuras que un narrador. Orlando, ¿y tú sí son más figuras este año que cualquier directivo de un equipo? Sí, pero Orlando, no te embucas sonido. Yo me refiero a buscar sonido. Tú acabas un pelotero de tu equipo en tu Twitter. No, es otra cosa. A eso era a qué me refería. Y Franklin es mi hermano, loco. Pero hay cosas como que... Yo no he hablado de ese caso con el Joe. Pero, loco, Bonnie va de salida. Todo el mundo lo sabe. Coño, no me lo trates así. Lo mismo que tú dijiste al principio. Oye, estamos en buena onda, men. Estamos en el mismo equipo. No lo ataque. Y él lo que hizo fue defenderlo. Pero a veces ha atacado pelotero. Sí, es otra cosa. No, yo sé. A mí me encanta Orlando, loco. Y yo estoy de acuerdo que cada transmisión tenga su personalidad diferente. Yo entiendo y sé. Pero yo estoy claro. Yo ahora mismo te digo, ¿quién es el dueño de los meridanos de Seattle? Yo no sé ni los gerentes. Yo me sé cinco gerentes. Porque no están metidos en el medio. Ahora nosotros sabemos que Steve Cohen compró los Mets. ¿Por qué los compró ahora? Se la pasa tuiteando, eh. Y habla, y fuña. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Tú lo culpas? No, yo no lo culpo, loco. Mark Cuban, un figurón. Me encanta. Ok. ¿Pues quién es el dueño de los Utah Jazz? No sé. ¿Por qué no están en el medio? La figura de Donovan Mitchell en el jazz. La figura de Tom Brady en los Buccaneers. ¿Quién es el dueño de los Buccaneers? La familia... Fuck that chain. Nadie la sabe. Yo estaba ahí ahora en Tampa. Están en todos los sitios. Ah, porque tú estabas en Tampa. A mí la Toccafri, una vaina así. Ah, porque tú estabas en Tampa. Fuiste gato de 15 mil dólares como un loco. Pero no, viejo. O sea, coño, tú, yo te digo. Aquí, y es porque en la idiosincrasia a nosotros es tal. El propietario, el directivo de un equipo, le gusta la foto, que la gente vea. Hay un compromiso social. Yo entiendo todo eso. Y está bien. Pero para vender la liga, para que el fanático se acerque, para que vaya el que no sabe de pelota al play. Porque también hay gente que critica. No, porque el Licea y la nada más van gente que no saben de pelota. Esa es una gente que tiene que ir al play también. El fanático casual. Claro que sí. Ese fanático es necesario. Ese fanático es el que llena el play. No es verdad que aquí el técnico... No, no hay 11 mil fanáticos militantes de cada equipo. No, no. Es normal que vaya ese fanático que nada más va una vez al play. Nada más va dos veces al play cuando juegan Licea y Águila. Ese es el que paga la boleta tres veces más cara que ustedes ponen en el mercado negro. La pone el mercado. La adicta el mercado. ¿Ustedes la ponen? Si tú te abonas, ¿tú sabes cuánto te cuesta la boleta? ¿Y por qué te ríes? Si tú te abonas, la boleta te cuesta mil pesos. Es verdad. ¡Abónate! ¿Tú eres Licea y Águila? ¡Abónate! Ok, ¿tú eres Licea y Águila? Sí. Ok, ¿y por qué decir? Si Licea y Águila sabe que tiene una gran demanda, ¿verdad? Como tú me mencionas ahorita. Ah, demanda. Fuera del aire. Sí, fuera del aire. Ok. No, porque le parece que uno lo corta en el podcast. No, no, es verdad. Eso no se ha editado. Pero ¿por qué razón? No se pone una oferta de que tú me vas a pagar la boleta de Licea y Águila abonado y yo te voy a dar un descuento con los otros equipos. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no se pasa una técnica? Se da un descuento. Si tú te abonas desde julio, tú tienes un 20. Sí, claro que sí. Yo me abono en esa fecha. Legal. ¿Tú tienes credencial? ¿Tú te abono? No, yo abono para los oyentes de Abre del Juego y para mis clientes. Pero si a mí me ponen una oferta donde yo diga, ok, voy a comprar Licea y Águila, me aseguré con mis cinco juegos. Me aseguré con Licea y he cogido de un lado y del otro. Ok. Pero me van a dar un 40% por los juegos de Licea y Gigante. Licea y Toro, Licea y Estrella. Coño, yo loco, yo lo compro. ¿Están minimizando los otros tres equipos? Es que son. ¿Y Yankee y Bilbo aquí lo mismo? ¿Boston y los Pirates lo mismo? Entonces, lo que hablamos fuera del aire de la final de los Toros, tú mismo te estás clavando el cuchillo porque tú me estás diciendo que el Licea no puede poner dos por uno en una final porque... No, eso es grave. ¿Grave? Eso es grave. Te voy a decir algo. El Licea pagaba todo lo que se ganó en boletería por ganar esos últimos dos juegos. El Licea lo hubiera pagado el doble. Porque son románticos. Porque es ganar, Yankee. Si el Licea me dejara un peso, yo no hubiera venido en Ubermoto como tuve que venir. Claro, no tengo problema con mi carro. Está descargado, yo ni lo he cargado porque yo no salgo de mi casa. Ah, ¿por qué tengo carro eléctrico? No, pero yo duré 15 días afuera. Parece que dejé algo prendido adentro y se descargó y no lo he jumpiado, loco. Ah. Ahí viene en Ubermoto, tranquilo. Ok. Es humilde. Si el Licea me diera un peso, yo no hubiera tenido que venir en Ubermoto, hubiera tenido tres vehículos. O sea, tú le dices un peso el Licea. No, ni a mi papá tampoco. Son descuentos de dinero de mi papá. Papi abogado y ahora tiene que estar metido en el Licea. O sea, el Licea es un sacrificio para ustedes. Lo que pasa es que uno no lo ve así. Una pasión familiar, loco. Yo me cría en el Licea. Yo te entiendo esa vaina, pero tampoco me digan que no, que ustedes no le sacan un peso al Licea, aunque sean los vinos. Por lo menos yo. Aunque sea un vino en el Licea, tú le sacas. Por lo menos yo. Yo tengo ciertos beneficios. Yo entro gratis al Play, tengo una credencial. ¿Entro mujeres? Saco mujeres. Entraba, ya no, ya yo tengo mi novio, pero... ¿Ya tiene qué? Ah. ¿Ya cree que tú tienes un novio? Bajo perfil, bajo perfil. ¿Ya cree que tú tienes un novio? Es un pendejo. Óyeme. En la final, tú criticaste eso, pero tú ves, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Oye, lo critico porque tú no puedes un jueves cobrar una boleta de Licea y Águila a 1.500 pesos, 1.000 pesos, ponte tú, la venda normal. Todo el mundo sabe muy bien que se la venden al Mercado Negro, el Mercado Negro la vende más caro y el Mercado Negro tiene que dejarle algo a ustedes porque eso no pasa así. No, ellos compran su boleta. Ok, ellos compran toda la boleta, perfecto. Entonces tú, un jueves la vendiste así, Licea y Viernes le ganan a las Águilas, pan, pan, clasifican a la final. Y en el segundo juego, en la capital, de la final, hay el que entre de azul, entra gratis. Oh. ¿Tú sabes por qué no me da pena eso? ¿Y qué marcador de año es ese? ¿Tú sabes por qué no me da pena? Porque el que nada más quiere ir Licea y Águila es tres cosas. O un carajo que no sabe de pelota. ¿Ese es necesario? Los tres son necesarios, porque los tres son tres tipos de fanáticos. O un tigre que es aguilucho en la maldita capital, teniendo dos equipos, pero él prefirió ser aguilucho. Pague su precio. Porque ¿quién lo manda a ser de un equipo del campo? Y usted vive aquí en la ciudad. Pague su precio. Pero ojalá tú cuantas con un millón que te llenen ese estadio todo el tiempo. Si es de amarillo, no. Deja eso. No, yo no quiero que me vayan a bocearle al Águila. Oye. No. Está loco. Loco. La boleta no representa ni un 15% de la ganancia del Licea o un 20. Ah, pero son malos. ¿5 millones de pesos un juego de Licea y Águila? Son como 7. Un Licea y Águila lleno. No, no. En boletería. En boletería. Díganlo a mí, porque yo organicé ya un evento en el Quiqueya. 6 y medio, sí. Yo sé cuántos tejederas están aquí y ya un evento. Son 12 mil y pico de asientos. ¿12 mil asientos? Legal. Lo que pasa es que uno prorratea a los abonados, porque tú te abonaste en julio, hay que ponerte tus mil pesos como que tú lo pagaste en el día del juego. Claro. Eso es un cálculo. Entonces es por ahí que anda. Lo que te quiero decir es que... No, porque tú tienes un punto. Tú pones el estadio, el Bleach el gratis. Tú pones la preferencia al 2x1. Y magnífico. Quienes más aplauden eso son las cantinas y los que están vendiendo comida. ¿Quién somos nosotros mismos? Tú mismo tienes tu cantina, me imagino. Y los otros vendors que tú te pagan un fee, está ahí. Yo tengo un negocio de comida. Es para nada, pizza. Tú has tenido varios ya ahí. Tú has tenido varios. Yo tengo los nachos y este año tienes los chismes. Y yo prefería, a mí me da un par de tres si pagaron dinero o no. Yo lo que sería es tener mi Bleach el lleno para yo vender mi nacho. Claro. Yo me imagino. Y también es que si yo entregué gratis al Play, pues yo tengo esa disponibilidad de 400, 500 pesos que yo tengo ahí, que no tuve que pagar boletas, pues yo lo voy a gastar de comida y de bebida. Claro. Magnífico. Uno se computa, men. Están todos 500. Yo no puedo tener efectivo. Claro que sí. Yo lo gasto. Pero yo te digo otra. ¿Por qué razón aquí? Vamos a volver a 916. ¿Y de eso qué pasó? Que tú me estás dando una justificación y no te lo vas a comprar. Aquí es para que los equipos hagan acuerdos con los diferentes establecimientos que venden comida y bebida. Para poder ser aún más fáciles al fanático. El fanático diga, no, yo voy a comer en el Play. Porque los martes hay un especial de pizza, 50 pesos, que yo lo voy a tirar para adelante. Cóbrale menos dinero a la pizzería que tú le estás cobrando por el país. Para que los martes imponga una forma de negocio que lo permita. Te voy a proponer una parecida. Hasta el quinto inning. Si el ISEA hace más carrera, daba un honrón en el juego, ahí está la pizzería a mitad de precio. Te voy a proponer una. Pasa en todos los lados del mundo. Sí, pero oye lo que pasa. En todos los lados del mundo. Oye lo que pasa es que tú lo haces así, de que los martes, y te cae un martes el ISEA que yo no quiero vender mi nacho. ¿Entiendes? Entonces, tienes que ponerlo con rivales puntuales. No mencioné nombres, rivales puntuales. Contra los gigantes, que son los más pequeños. Es más, y tú quieres que te diga, este año en el round robin estuvieron. Águila, Lisey, Estrella y Gigante. Y las Estrella llenaron el play más a veces. No, 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 no. Y ustedes pusieron especial, dos por uno, contra Estrella y contra Gigante. ¿Cuáles fueron los dos equipos que llegan a la final? Estrella y Gigante. Sí, porque la cantidad de fanáticos no es proporcional al nivel que tienen ahora mismo. El draft la balanceó de una forma. En San Francisco, para que hoy no van a venir cuatro guaguas llenando el Kikeya. Quizá en una final. En una final, como pasó con usted, le he cogido. Sí, pero la verdad es que no es lo mismo. Tú sabes otra cosa que yo critico, y esto es a los equipos. En Grandes Ligas tú puedes llegar a dos horas antes a ver el play, a ver tu práctica tranquilo, y te sientas ahí y ya la cantina está abierta. Alguna, alguna. Aquí no, aquí a las seis y media y un filazo atrás, porque todavía no tienen vaina preparada. Abran antes. Lo único, oye, abrir antes no te va a generar un peso más de lo que te va a generar el juego entero. Si esos establecimientos saben que ya va a haber un flujo de gente. Exactamente. Antes de... Tú empiezas a vender y a comer temprano, hasta cena en primera, hasta cena en primera, hasta cena en primera, una fila, una vaina en el quinto, y no tengo hambre, para eso se no en mi casa, me voy en el octavo. Si llegaron antes, cena de una vez. ¿A ti no te ha pasado? No, yo como con... Yo tengo como ocho... Yo como en el play, pero yo no... Yo no puedo ir a la pizzería y decir dame una pizza, porque ellos ya pagan su fee, ¿entiendes? Yo como o la cena de los peloteros, yo como una que me toca, yo uno se cree figuras, no lo que estamos hablando, uno se cree o compro mi empanada, que me gusta la empanada, hay unas empanadas que no son las grandes, que todo el mundo conoce, hay otras del bleacher que son buenas, son como a 75, yo me doy 3 o 4 de esas, y ya estoy empatado. Ah, ok, ok. Y hoy este año habían unos chimis muy buenos, no sé quién es el dueño, pero es duro, porque si llevó chimis para allá, es duro el dueño. ¿Y lo vendió bien? Siempre eso. ¿Vendió bien? Sí, al final, porque él me dijo que se encontró la logística como era al final. Oye, el fanático dominicano es complicado, Bian. El fanático... Tú le llevas, por ponerte un ejemplo, mi buen amigo Eli, y lleva a los jefes allá, y no te van a comprar un hamburger a las tres y medio. Imposible, Ricky. No, él tendría que buscar una edición más para ese mercado, un hamburger que le salga a 250 pesos, quizá la gente lo compre así. Es que es un país pobre. Pero que también, de ahí a que él empaquetó 20 hamburgers, y el tipo dio tres vueltas, subió a la preferencia, bajó a los palcos AA, y llegó a los palcos AA, los ocho que están ahí, ya se jodieron, ya se enfrió el hamburger. A mí me pasaba con Lonacho esa vaina. Legal, loco. Yo no sé si te acuerdas que Lonacho le echábamos el queso por arriba. Digo, tres o cuatro vueltas, y los Nachos estaban... Doblados. Entonces tuvimos que gastar en invertir en envase con queso. Y al final, oye, al final esta pelota es muy subgénero y no hay otra liga así. Se ha tratado mucho con la liga de basketball, que me gusta mucho. Y la liga de fútbol tiene la FIFA años financiando. Este país es pelota, men. Pero yo creo que cosa que... ¿Tú finalizas en la Liga de Oribe? Sí. Ok. Muy bien. ¿Tuviste la carpa que le pusieron afuera? Esa veleta el año entero. Coño. Un patrocinador, eso lo ve como un flyer hatch. Loco, monta esa vaina afuera. Y no era gratis, la cerveza. ¿Tú que te digas la verdad? Yo lo montaría, Licea y Águila. Yo, para empezar, un primer año, Licea y Águila, vamos a montarlo. Uy, subimos. ¿Qué había ahí en la temporada? Y si no, porque también te diría, coño, agarrar, subir eso, montarlo, vaina, tener que montarlo. Es lo que te digo, tú lo dejas ahí el año entero y ponen la jugueta. Y le ponen una valla, una valla, que no puedan entrar los pidilones, los que se te paran hasta afuera en el Licea, a pedirte tu cuarto. ¿Cuánto joden esos tíos? Joden pilas, los muertos, o nada, así y eso. Deja esa vaina. Tú llegas y te estableces ahí. Y, ah, ¿que tú quieres entrar ahí? No, tú tienes que pagar o enseñar una boleta del juego. ¿Listo? ¿Por qué así no se te mete todo el mundo? Bueno, el cartería era un por pila en ese ser el caribe. Sí, no se habló. Claro. Yo lo que vi que estaba muy bien organizada. Había mucha gente. Había cosas para niños. Sí. Habían como un mini food trucks. Sí, sí. Yo hasta me quedé ahí como un tercer, cuarto índice afuera. Y una carpa techada con dos televisiones, dos pantallas, como estaba el juego. Magnífico. Eso hay que mantenerlo. O sea, hay que, óyeme. Sí, la experiencia del fanático aquí es muy, muy coloquial. Demasiado. A los gringos les encanta porque ellos ven la libertad de que tú puedes andar bebiendo romo, parándote todos los asientos en grandes ligas, no así. No. Y todo el mundo boceando y un cuero meneándote la chapa. Y ellos a los gringos les encantan. Pero a uno que es educado, a mí no necesariamente, ni voy a entrar al tema de la música. A mí no necesariamente. Yo no quería ir al play a ver Chill Leader. Yo quería ver mi juego de pelota, loco. Chill Leader fue parte, yo creo que, pero ya vengamos en desuso. Yo creo que ningún equipo tuvo Chill Leader este año. Es que eso no... Sí, él ha escogido, tuvo un grupo. Crisola era la que la tenía y Valga la Cuña. Muy bien, muy chulo. Y era de la liga, me parece. Iban por partidos selectos. De, 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 para el escogido. Porque recordarte que Crisola está como el escogido, naturalmente. Ok. De, de, lo ponerte. La realidad es, te digo, aquí hay muchas maneras todavía. Tú puedes sacarle provecho al fanático. Demasiado. La liga. Porque aquí la liga no tiene un programa. Solo he dicho yo, Vitellio. Es Satoki. ¿Sabes que Satoki me escribió su meme? Dijo, te quiero proponer algo. Yo no le respondí creyendo que era por ahí que iba. Bueno, donde voy. ¿Por qué razón no se hace un programa semanal? Como MLB Tonight. Que es de MLB. De MLB Network. Porque olvídate de Fox, Fox Sports y ESPN. Esas son dos cadenas. MLB Tonight tiene su propia... Ya no tiene ni que sacar ni que pagarle un canal. Y compartir publicidad. Ya YouTube te permite que tú generes tu propio contenido. Eso que tú dijiste ahorita, que nosotros estamos abriendo el juego, o abriendo el podcast, o que estamos haciendo eso. ¿Por qué la liga no lo puede hacer? ¿Tú entiendes? Tú me dijiste algo clave. Y no quisiera que se quede en el aire nada más. Nosotros estamos entrevistando los caballos. Hemos entrevistado a los caballos. Los verdugos. Y ahora vamos a comenzar a entrevistar caballos de antes. Los Félix José, de Ángelo Jiménez, Neyfi Pérez. Los caballos de antes. Rubén Mateo, que fue un propietazo. Líder de Juan Ron en el 98. Claro. No, ese fue Freddy García. Ah, Freddy García. Rubén Mateo lo que nos dio fue un walk-off. Que fue la primera vez que yo lloré. Yo estaba en el bullpen. Yo era recorrer, yo estaba en el bullpen. Y él nos dio Juan Ron un décimo y me pasaba en el terreno y yo estaba llorando. Y Rubén dio, si no me equivoco, ese año o el siguiente. Sacó 10 pelotas. O sea, fue un bateadorazo Rubén. Y es una gran historia porque fue un prospecto asazo de Texas. Que no cuajó. Y no pudo. Que son más historias así que las que cuajan. Entonces, mira que me grifo. Loco. También es darle espacio a tipos que tienen buena historia y que son mercenarios. Son tipos que van viajando en el mundo buscando su suerte y la de su familia. Los Valdepines. Loco. Los Valdepines ni tanto. Pero Valdepines es lo que ha jugado en México. Los Alexi Candelario. Los Candelario. Los Marco Bacheli. Que fue en Italia. Los Yamariñe. ¿Dónde juega Yamariñe? O Yamariñe ha estado en México, ha estado en Asia, ha estado en Estados Unidos. O sea, esas historias también valen. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay... El mismo Mel Roja califica. Un viaje de tipo, claro. Aquí hay un viaje de tipo que su vida la produce. Lo que pasa es que aquí nosotros nada más queremos a los Vladi, a los Soto. A los Alexi. No, eso es lo que queremos. Esa es la entrevista buena. A los David. Esa es la más buena. Claro que sí que es la más buena. ¿Qué le han preguntado a mí, a mí, a él, a mil veces? Pero vamos también a la real. Vamos a atacar un par de perfiles que, oye, que son de verdad también reales. Tú sabes. Yo creo y apuesto a ese contenido. Y hasta la fecha, yo me he sentido bien complacido porque son conversaciones que uno tiene con tipos que merecen ese respeto. Tú sabes. Yo quisiera entrevistar a todo el que yo pueda. Pero yo lo que quiero es dar historias. Tú sabes. La intención es esa. Al final, yo me di cuenta cuando yo tenía a Cool que los peleadores, en este caso lo voy a traducir a los peloteros, los que te generan algún tipo de animaversidad. ¿Cómo se dice? Animaversidad. Sí. Te generan. Animaversión. Animaversión. Juan Francisco es la S en Lidón. Demasiado popular. Y eso que no habla. Él ni habla. Pero tú lo quieres ver ponchase. Si hablara. Si hablara fuera otra vaina. Porque tú lo quieres ver ponchase o de un palo. Sí. Valde Pin, un tipo así. Junior Lay. Junior Lay. Junior Lay cuando habla. Junior Lay como juega. Con Lagares. Jamaica como habla. Tú no llevabas a Jamaica. Jamaica no habla ni con él. Él era raro, loco. No, no. Jamaica tiene su forma. Él era raro. Yo te voy a hacer una anécdota. Que son cosas que pasan en esta liga. En grande liga, en el primer juego de una final, el juego a las 7, tú no puedes llegar a las 6. Porque tú vas a estar all over the news. Jamaica llegó una final de 6 de cogido. Él llegó. El juego era a las 7 o a las 5. Él llegó media hora antes. Llegó, llegó. Cámbialo de Lay. No. Lo cambiaron. Primer picheo. Hipo empujado. Sin coger BP ni nada. O sea. Y este tigre, loco. Y este maldito androide. Él es el consenso aún más difícil de todos los piches que tú le preguntas. Ustedes se lo han preguntado en el aire. Pero yo se lo he preguntado fuera del aire. Y te dicen Jamaica. A todo el mundo. A todo el mundo. Es una vaina. Hemos hecho la pregunta a todo el mundo. Y el único loco que dijo que el mejor bateador de la liga no es Jamaica, sino él. Valde Pin. Que dijo que él era traba por la cuestión del MVP. Y eso. Y tiene un punto. Ese Valde Pin. Valde Pin tiene un punto. Eso está bien. Valde Pin también. No, pero yo sí te digo. La verdad es que de pelotero tenemos historia por pila. Y yo creo que son más los que ven en el trotamundo, en el que cogió lucha en AA, AAA, que cogió para México, volvió a Grandes Ligas, subió, duró ocho años, siete años en AAA. Son mucho más eso que lo que hacen 50 millones de dólares. Pero por mucho, loco. Son más. Son más, loco. Son mucho más. Entonces, esa historia es la que también tú tienes que venderle a uno que otro. A mí me escribió un pelotero, activo el idón, y me decía, oye, ¿ustedes no se imaginan lo que ustedes están produciendo con eso? Porque todos nosotros estamos viendo esas historias. Ellos se ven, ellos son los principales fans de ellos mismos. Yo te voy a decir algo, vean, yo no veo entrevistas ni programas deportivos. Yo veo el porqué de ustedes. Pero yo no veo más nada de esa vaina, porque es que es lo mismo que le preguntan. Lo mismo. Además de que nosotros no tenemos pose. Yo sé que hay gente que se molesta. Es un tema que te lo he mencionado. ¿Por qué todo el mundo odia a los cronistas? Pues yo siento como que hay un odio general en contra del cronista deportivo. A mí tú me dices cronista deportivo y mi sinónimo es que es pobre, que mierda. Oye, ¿qué pasa? Tú sigues jalando aire para hablar de deporte en un programa. Sí, porque oye, ¿qué sucede? Así que yo, mi percepción del cronista deportivo. Yo le tengo mucho respeto a la profesión, porque a diferencia de otros mercados en México, Fighters son, José Herra. Son ídolos. Son ídolos. Y también y es bien. Son ídolos, pero solamente que son ídolos, que esos tipos van con una agenda. Y toman posiciones de que yo soy de Chivas, tú eres de la América, y yo voy para adelante con esto y yo represento esta cadena, pero están pagando un millón de dólares. Sí. Normal. Y ESPN, Quintaquín, Enriquito, el único. Enriquito, sí, está en ESPN. Pero... Y Eliseita ahí lo dice, no lo esconde. No sé si lo dice, pero no lo esconde. Entonces, oye, pero tú oye, ¿qué sucede? A Woznarowski, ESPN, le ha acabado un contrato por un año de 7 millones de dólares. Alan Schefter, que es su especialista en NFL, 9 millones de dólares. A Tony Robo le dan 25 millones de dólares. Que ya era rico de por sí, que ya era famoso por ser plumu, el cuáreo va de lo caos. Pero un tremendo analista. El tipo habla muy bien. A Peyton Manning, Eli Manning, ESPN, por ello sentarse en la inmueble de su casa, le da un bojote de dinero. Pero es que lo generan, porque te voy a decir algo. Claro que lo generan. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay un tema. Y yo, yo vengo de ahí. Yo, sí, yo vengo de ahí. Yo, de chamaquito, me comía los libros, veía todos los juegos de báquebol, todos los juegos de pelota. Y me gustaba el meneo. Y yo decía, oye, yo quise a la mañana hacer el cornilita, también hablando así mismo. Pero en el tiempo me fui dando cuenta que el negocio es más complicado de cuando tú llegas que cuando tú lo ves por fuera. Ahora, aquí la gente entiende que si tengo conocimiento, yo puedo escribirle a Ricky Ravelo, que él no sabe ni el design. Sí, que yo voy a ir a un programa y me van a pagar. Y ese es lo que yo. Porque yo sé más de pelota. Ahí, por ahí hay un grupo de cronitas jóvenes. Yo lo tengo muteado todito, no voy a mencionar nombres. Son panas, pero cada vez que uno pone algo. Sé que yo pongo muchas vainas patrolias en tu vida. Ellos quieren venir y que ese mes queda mal a mí. Flaco, conmigo tú no vas a quedar mal porque yo no te voy a devolver. Yo no te voy a dar rating. No, el tema. Y ellos quieren brillar haciendo que da mal. Mira, ahí se queda mal a Vian. Porque le demostré que la sabermetría patatín y patatín. Flaco, no estamos en eso. ¿Tú sabes qué pasa? Yo respeto mucho eso. Él que está ahí, él puede saber de deporte cinco veces más que yo. Sin pensarlo. Y él, pero ¿por qué? Porque él y yo tenemos la misma herramienta de búsqueda de información. Google. Claro. O sea, lo que él lee en su celular, lo tengo yo también en el celular. Yo quizá puedo pagar una suscripción en The Athletic, que me cuesta 50 dólares. Pues yo lo pago y yo leo algún contenido que ya me ha cerrado. Ahora, el internet es tan abierto que tú puedes leer todo el contenido que tú quieras. De cocina, de ingeniería, de química, de biología, de la guerra de Ucrania y Rusia. Y también de deporte. Entonces, yo sé que hay muchísima gente que sabe más de deporte que yo. Yo no me como mi, yo no me la como la mía. Pues ya ahí no se convierte en saber deporte. Se convierte en cómo tú lo comunicas. Entonces, ahí está el tema. Yo no creo, siendo lo más humilde posible, que aquí hayan 10 tipos haciendo radio deportiva que sean más entretenedores que yo. Porque yo me dediqué a pensar. No hay cinco, Bian. Y no es porque tú eres mi amigo. Es que no hay cinco. Entretenedor, entretenedor. Yo lo que quiero es que cuando tú te levantes en la mañana, tú termines informado. Y que tú te entretengas. Que tú no encuentres una misa en la mañana. Te voy a decir la verdad. ¿Qué me importa a mí cuánto empujó Juan Soto el año pasado? Eso yo lo busco en internet ya. Y te crees que se lo memorizan. No, en un sitio. Juan Soto empujó 106 carreras y tuvo un OVP de 410. Felicidades, flaco. Eso lo busco yo. Tú no me estás diciendo nada nuevo. No, y está bien. Yo me puedo equivocar. Yo puedo decir que el mejor matador de Grandes Ligas es X. Y tú vienes y me demuestras que es Y. Coño, sí, loco, ¿verdad? Bien. Porque también, ¿sabes qué me tocó a mí? Abriendo el juego dura dos horas. Si yo no le llevo dinero a la emisora, la emisora me saca. ¿Cómo ha sacado un viaje de programa de política, de deporte, de entretenimiento y de todo? Porque en este país creen que cuando te están dando un patrocinio es haciéndote un favor. ¿Qué tal? Bueno, ya en el caso de nosotros, en principio era así. Yo creo que era así. ¿Sí? ¿Hace que uno empieza? Ya yo tengo una posición en que, gracias a Dios, no. Pero ¿por qué? Bueno, yo trabajé mi contenido, lo busqué a la manera. ¿Pero cuánto tú tienes? ¿Tienes 10 años o más? Abriendo el juego tienes del año 2011. ¿11 años? 11 años. Y tengo 14 años en los radios en la mañana. O sea, yo empecé en el año 2008 con Mendoza, con Alberto, y luego se sumó a Orlandito. Es un desayuno deportivo, en principio, del 2008 hasta el año 2011. Luego de ahí yo recibo una oferta de la emisora, y la emisora me dice, mira, yo creo que tú te quedes. Y ellos se van. Yo me quedo, llega Ricardo. Y Ricardo, yo estaba... Sí, Carlos, me dijiste cobarde el otro día. Lo que pasa es que yo estaba esperando... No, que tú eres un cobarde. ¿Fuiste cobarde ese día? No. Sigue, sigue lo que tú dices. Fuiste cobarde, don't you. Yo te voy a responder eso ahora, pero sigue tu idea. Quiero saber cómo tú empezaste. No, la idea... Óyeme, de verdad... La emisora te dijo... La emisora me dijo, oye, quédate. Y yo, sin nada... ¿Sabes cuánto yo ganaba? En principio, 7,000 pesos. Ya yo con 25 años, tengo 35. Ahora tú ganas cero por la emisora. Cero. ¿Tú no tienes un sueldo en la emisora? No, yo no tengo un sueldo en la emisora. Pero todo el mundo... Yo por lo menos sé más o menos los números que estoy haciendo. Y créeme que nadie quiere a este empleado así. O sea, no está bien. Porque yo entendí el negocio. Es tener valor. Tu programa tiene un valor. Tú se lo devuelves a la emisora. ¿Por qué tú crees que le dan a Manning y a Chef? Te lo que le dan. Ellos tienen un valor. Porque si no se lo dan, ellos se lo dan a otro. Legal. No, no, no. Y ellos lo generan. Pero aquí el mercado es diferente. Aquí ningún canal le va a pagar a un talento X. De qué tanto. Bueno, tú viste cuánto se paga aquí en los medios. Aquí se hizo popular. Pero es proporcional. Lío a los Fox y Jessica se hizo... Ah, 15.000 pesos. Es proporcional. 20.000, 25.000 pesos. Eso lo pagan. Y de extremo a extremo, la gente cree que esas mujeres andan en Mercedes y esto. Y con lo que le pagan a Comedia. Cuereando que están. No, no, no. Capiando a esas mujeres. No, eso no es verdad. Claro que sí. No, trabajando, viejo. Trabajando. Porque la trabajadora sexual es un trabajo. No, viejo. Qué maldita. ¿Cuánto te valdría un polvo con Jennifer Lawrence? No te metas. O con Ana de Alma. Oye. Tú pagas. Ellas tienen un valor. Yo no estoy hablando. Yo no estoy hablando. Fíjense bien. ¿Quién es el cobarde ahora? Yo soy el cobarde. Súbame eso, el corto. No, no, loco. Yo no dejo esa mierda. Tú estás loco. ¿Qué te quieres? No, nos engañemos. Está bien. Ok. Entonces, ¿podemos hablar de la crónica deportiva? Claro. Ok. Que ya se me está saliendo el dinero. Tú me hablas de crónica deportiva y yo lo que veo es gente pidiéndome cuarto. Cállate. Pidiéndome trabajo. Aquí la gente tiene la idea de... Ah, mira. Oye, fulano. Estaba hablando de tal cosa. Voy a llamar y lo voy a interrumpir y le voy a decir que te he equivocado. Y en el aire. Y voy a brillar. Está bien. O sea, yo entiendo. Una sugerencia, qué bueno. Una ayuda, qué bueno. Pero no es... La gente entiende que el crónica... Es como... ¿Cuál es la razón de todo? Aquí la gente está persiguiendo el aplauso. Y persigue el aplauso. Yo soy crónica. Yo salgo con mi corbata en televisión. La gente me conoce en la calle. Dan una credencial. Entro a tu red. Me dan una credencial. Así mismo. Voy a los conciertos. Voy a los eventos. Y estoy aquí en el terreno. Estoy hablando con los peloteros. Y uy, me la estoy comiendo. Pero está muertecito. Porque tú no estás concentrado realmente en lo que tienes que estar. Que es salir a buscar... ¿Controír tu marca? Un patrocinador que te permita ayudar. Loco, en Abriendo el Juego, hace 10, 11 años, yo tenía un anunciante. Dos anunciantes. Pero yo sabía que en el tiempo, si yo seguía trabajando en mi marca, yo iba a tener 15, 20 comerciales, como hemos logrado tener en algún momento. Pero también, vean, tú eres hijo de quien tú eres hijo. Hay muchos cronistas que no son... Y se va a oír feo. No son hijos de nadie. No, pero... No son hijos de... No, no, no. Vamos a cambiarlo. Espérate. Son hijos de personas no tan pudientes como tú y yo. No, no, no. Tú pudiste aguantar quizás seis meses. Sí, claro. Un año. Claro. Cobrando 7 mil o cuatro. O que no te dieran nada. Pero no, yo los primeros tres años, yo lo que... Yo me pasé el primer año en decenas de deportivos, yo no cobraba un peso. Pero estabas haciendo tu marca. Claro que sí. Claro que sí. Pero también te puedo mencionar cinco cronistas que su papá fueron figuras y no están destacados. Hmm. Háme hablar. Háme hablar. Yo no te estoy agarrando. No, porque entonces vamos los mismos. Tú le bajaste el micrófono, fue. No. Vamos los mismos. Tú entiendes. O sea, eso no es garantía. No es garantía de que mi mamá en su momento me empujó. Claro que sí. Claro, como lo haría cualquier padre. Y hoy me abren más puertas que nadie. Y entonces ahí te dicen, hijo de mami. A mí me dicen, hijo de papi. Sí, pero vete a siete años. Como yo dije, yo me voy a sacrificar. Y yo hice siete años en el noticiero de cabada. Y yo tenía que llegar. Por mi propio bien. Mami no me llevaba al canal. Ni tampoco me iba a buscar el canal. Yo llegaba a las nueve y media de la noche y me iba a las una de la mañana. Y al otro día tenía un programa de radio a las siete de la mañana en vivo. A mí, mami, no era que me llevaba a una actividad. A un cumpleaños de Ricky. Que era a las nueve de la noche. Yo tenía que llegar a las nueve. Abraza a Ricky. ¿Qué es lo que es, hermano? Felicidades, me voy. Oye, tú no le debes nada a nadie, Bian. Ustedes no habían hecho su trabajo, men. Entonces, ahí vamos los mismos. Ah, no, que hijo de Soyla. Sí, Soyla, pues yo. Chulísimo. No, pero es más de ahí. Es más de ahí. Claro que más. Y hay gente que también... Tú eres otro hijo de Papi para mí también. Yo no lo escondo. Yo no lo escondo, men. Yo trabajo en una agencia deportiva. Es más, yo fui... Tú llegas a tu casa y tú encuentras la terae caliente. Tú te levantas y tú le dices a la doña. Yo ceno dos veces. Yo ceno a las nueve de la noche y ceno a las dos o tres de la mañana. Exacto. Pero luego no desayuno. A las dos o tres de la mañana te haces tú la comida. Mal. Tú. Sí, pero está ahí nada. Porque no aguantaste. No, espérate. Oye, lo que me hacía falta a ti era que te hicieran la comida. Yo me fui a un contrato de trabajo. Dieciocho meses. Aperísimo. Una compañía que regula apuestas a nivel mundial. Que si tú quieres nos metemos en ese tema. Para que tú veas cómo la apuesta influye en el deporte. Claro que influye. Y mucho. ¿Cómo te va más profundo ese? Muy. Muy. Claro que influye. Muchos jugadores y apuestas. Aquí estamos atrás todavía de eso. Muchos jugadores y apuestas. No dudes tú que un día que el Ebron meta 15 y tú lo veas fallando. Tú nunca sabes el dinero. Yo no creo que ese tipo de ese nivel lo haga. No lo dudes. No, no, no. No te estoy diciendo. No lo dudes. Porque había un tenita top 10 que se apotaba y se enteraron. Nicolai y Davidengo. O sea, yo te estoy diciendo. No dudes un día tú que esos tigres tiren un over, un under. Y en Cherche, entre ellos mismos. Mira, a mí no hay quien me diga que Michael Jordan no apotaba. Los juegos de él. Él era tan verdugo que él decía yo voy a ganar de 5. Y ganaba de 5 y cubría. Eso no hay quien me lo diga. Es el primer día de entrenamiento te dan eso en la compañía. Te enseñan la pelea de Buster Douglas y Mike Tyson. Mil y una conspiraciones. Le quieren quitar mérito a Buster Douglas. Y te enseñan por qué Mike Tyson ese día no era el Mike Tyson de la 41 pelea antes. ¿Cuánto era que tenía? Yo no me acuerdo. Amén. 35 peleas. Son mil cosas. Hubo una persona en Rusia cuando eso no había tanta tecnología que apotó un millón de dólares a Buster Douglas y se ganó 70 palos. Porque era como 71. Y nadie sabe quién es hoy en día. Él fue a buscar su cuarto en 5 dofflebag, en 5 fundos. Son cosas que te enseñan y uno no lo sabe. ¿A Jordan qué tú crees? Que fue a su papá, lo mataron y que para quitarle un celular. ¿Qué pasó? Yo no... ¿Qué pasó? Eso nunca se ha ido. Y él se retiró porque quiso. Porque se quiso jugar pelota con su jefe. Nunca se ha hecho... Porque él era el dueño de los Wiseau y de los Bulls. Nunca se ha hecho oficial. Pero yo... Es un secreto a vos. Le conviene a la liga. Es su principal figura. Como el asesinato de Kennedy. ¿Tú crees? Y mucho más. Los gringos controlan el mundo. Loco, la verdad... La verdad... Merece este mayor... El establishment se llama eso. Yo lo dije una vez en Abriendo el Juego y me escribieron viajante. No, porque eso hubiese salido ya. El establishment. Ahí estaba David Stern, que es el tipo que ha sido el mejor comisionado de la historia de todos los deportes. Y el más respetado también. El mejor. El que ha manejado las mejores crisis. Solo que sea que el principal jugador tuyo tenga que enfrentar algún tipo de sanción pública. Mírenme, hermano. Es que no. Es que ese tipo manejó eso de manera magistral. Entonces... Es que ellos lo han retirado. O sea, hay quien... De que jugar pelota. El mismo jefe lo contrató en AA y le llenaba el play. Porque un negocio... Michael Jordan jugando pelota. Te digo algo. Él no era tan malo. Yo estaba en el número... No, Jordan es un extraordinario... Un atleta, man. Un atleta. Más un tipo con... 6-6. ¿Qué tenía? Praticando. No. Y practicando. Duró nada más dos meses practicando. Y después estaba... Y bateó 220. 220. Y los últimos dos meses... Él no fue bueno como pelotero. Ve, batea tú. Ve, batea con mierda. En AA. Él se voló la ruta. Él se voló la fuerte. Él se voló la media. Y él se voló todo. Tú eres médico. Tú eres ingeniero. Ve, coge un bate ahora. Arranca a batear. A ver la que tú vas a batear. Batea es más difícil. Sin haber bateado nunca. Batea es más difícil que el diablo. Tú estás loco. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil que hay, compadre. Eso es lo más difícil. Tú sabes que una regla que me gustaría mucho en el béisbol... Es que le echen un pie para atrás. Al Montego. Estos tigres están tirando 100, 101 millas. Lo que esto es poncho o honrón. Sí, señor. Entonces, se está volviendo un poquito monótono el béisbol. En ese sentido. Los ponches se han incrementado. Los honrones se han incrementado. Y no sé, loco. Me gustaría como que... Porque si tú le quitas 2 o 3 millas al pitcher. Se poncha menos. Se le da mala bola. Lo que yo no estoy de acuerdo es que van en los chees defensivos. Es más ofensivo. Yo no estoy de acuerdo que los vanen. O sea, de que llegue más ofensiva. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Para mí el chees defensivo es parte del juego. Claro. Pero la realidad es que en los últimos años, la muestra es cada año menos ofensiva. Sí. Esa es la realidad. Y el mayor porcentaje de anotada vía cuadrangular. Sí. Que eso... Tú no vas a hablar de un salmétrico porque te quieren venir acá arriba. También esa es otra. ¿Tú sabes lo que pasa? Que ellos no pudieron entrar al béisbol o jugando como se quieren entrar por vía una computadora. No, no lo digas así. Sí, es que yo... Loco, yo vi el béisbol de las dos formas. Yo me crié en una oficina de operaciones de béisbol del Lisey porque yo con... Yo me iba del colegio, soltaba la mochila con nueve años y era donde te ofería y yo me metí el día entero en el play y volví a la una. Yo me crié ahí y yo me crié en un dogado de pelota. ¿Quién eres gerente del Lisey? A mí no me interesa. Yo puse el gerente de ahora. ¿Cómo? Yo puse el gerente de ahora. ¿Para qué yo quiero? ¿Por qué tú pusiste el gerente de ahora? Pregúntale a Aldo. ¿Quién tú eres para poner gerente? Pregúntale a Aldo. Pregúntale a Aldo. Aldo, ¿quién fue que te llevó el Lisey? Loco. Tú lo pudiste haber llevado porque tú no estabas poniendo a nadie. Tú lo pudiste haber referido, lo pudiste haber recordado, pero tú no pusiste a nadie. Mi opinión valió tanto que sí. ¿A quién tú has puesto el Lisey? ¿A quién tú has sacado el Lisey? Ah, yo tú lo mencionaste ahorita, el que yo saqué. ¿El que sacaste? Tú mencionaste uno que yo saqué, lo acabo de sacar. Pero vamos a seguir hablando del negocio. Te voy a proponer otra cosa que Lidón debería hacer con su figura. ¿Qué tiempo llevamos nosotros? No, no va ni media hora. Cuarenta ya. Vamos suave. Meet and greet con los peloteros, ¿no te gustaría? ¿Te lo mencioné el otro día por el WhatsApp? La Lidón debería hacerlo, ¿no? La Lidón. Claro. Y yo voy más lejos. No solamente tú hacerlo y ya. Mira, ¿por qué aquí no se involucran más los pueblos que no pertenecen a Lidón? A mí me gustaría que la paralela tuviera valor. ¿Qué hizo Grandes Ligas con Phil of Dreams? Se ha bloqueado, pero esa no hay nada. ¿Por qué aquí no se puede hacer eso? ¿Por qué tú no puedes montar un juego? ¿Qué juegazo? Eso fue el 7 de agosto o el 8. ¿Por qué tú no puedes montar un juego en Monte Plata? San Cristóbal, Puerto Plata, Monte Plata. ¿Por qué tú no te hablas con una gobernación de esas? A mí me gustaría que la paralela se jugara en esos pueblos. ¿La paralela? ¿Quiénes juegan la paralela? ¿Por qué tú no puedes jugar un día en San Cristóbal? ¿Qué tan mal está San Cristóbal como para que tú no juegues? ¿Por qué tú no comienzas a atentar una posible expansión a San Cristóbal? Ya tú estás hablando de expansión. La expansión a mí me gustaría en Puerto Plata. A mí también. Me encantaría en Puerto Plata. Yo tengo otro destino, pero no están en eso los dueños de San Cristóbal. Es de Punta Cana. Sí, señor. Punta Cana te garantiza. Punta Cana te garantiza. Tú tenés asido. Los turistas de Punta Cana se llamaría el equipo. ¿Cómo tú lo llamaras? Mire, mi hermano, como sea. Yo no tengo nombre ahora mismo. Los inmigrantes del este. Pero es que en Punta Cana, Cocobongo está todos los días lleno. ¿Por qué? Porque tú llegas a Punta Cana por una semana y tú un día haces buggy. Al otro día te quedas en el hotel. El tercer día cogiste para Cocobongo. El cuarto día te quedas en el hotel. El quinto día tú vas a ir para Imagine o va a ser en caballo. Pero también te puedes meter en la noche el play. Un play, claro. Y tú vas a pasar a Guagua por 20 hoteles llevándose a los turistas. Blup, blup. Lo llevó al juego, que el juego arranca a las 7. El juego se acabó y tanto la guagua vaya afuera. Y vuelven esos tipos a su hotel. Ya. Listo. Y todos los días, todas las semanas está llegando el público nuevo. Público nuevo. Público nuevo. A mí me gustaría tener un equipo. A mí me gustaría más fácil ser propietario de ese equipo que del Liceo y Loco. Pero claro. Hay tantas cosas ahí. Es que tú quieres que te diga la verdad. Yo, yo, yo. Y voy a dar una idea. Yo usaría el modelo de la MLS. Y pongo la MLS que hizo en principio. Ricky Ravelo. ¿Tú quieres un equipo? Sí. Ok. El 50% mío, el 50% tuyo. Cuando pasen 15 años, cuando pasen 10 años, tú vas a poder comprar la parte a mí. Pero ya la franquicia va a estar establecida. Claro. Pero yo te estoy ayudando a que tú te metas, primero. Segundo. Controlo que tú no te vuelas loco. Y haga como lo mal. En que hicieron un equipazo para hacer un campeonato. Lo lograron. Y luego votaron a todo el mundo. No. Vamos a controlarlo. Y después, entonces, yo te doy tu 100% a ti. Tranquilo. Ese modelo americano, ese modelo americano de todo lo que hacen es 1A en el deporte. Mira, a los europeos le tienen una envidia en ese sentido a los viejos. Pero claro. Ese Super Bowl que lo ve todo el mundo. Y no, que la final de la Champions debería ser. Oye, ¿es Madrid-Barcelona todos los años en la Liga? No lo vimos. Entonces, la queja arbitral. En grande Liga, tú no sabes dónde está el dinero cada año. Tú sabes los candidatos, que siempre están los Doyers, siempre están los Yankees. Pero cada año te sale un Washington. Yo aquí impulsaría la expansión de esa misma manera. Que los seis equipos de Lidon sean dueños del uno o dos equipos que lleguen en expansión. Y que ellos controlen. Que parte de su publicidad ellos puedan ofertarla como... ¿El estadio es en Punta Cana? Ok. Dale. Parte de la publicidad que me coloquen a mí. Patrocinarte el Liceo. Tú tienes un anuncio en Punta Cana. Tiene una parte ahí en Punta Cana. Ah, también tiene una parte en Puerto Plata. Vamos a darle. Yo siempre he dicho eso. A mí me gustaría ser gerente de un... Yo no te voy a decir que preferiría ser gerente de un equipo sobre de grande Liga. Pero a mí me encantaría ser gerente de un equipo de Liga independiente, men. Porque el gerente de Liga independiente se tiene que encargar de boletería. Claro. Publicidad. Y eso es lo que a mí me encanta. Erick tiene una buena idea de eso. Tu amigo Erick Almonte. Mi hermano. Erick. Tú lo dices en sarcasmo. Erick es mi pana, loco. No, no. Erick tiene un punto que lo vio jugando en Liga independiente. Había un equipo que no tenía estadio. Nada más jugaba en la ruta. Y le decían a sí mismo los roaders, si no me equivoco, que ellos iban a jugar siempre en estadios de otros. Y abre la oficina, ¿cuál era la guagua? Tú te imaginas, qué loco. Vengan a mi oficina ahí en el sillón del chofer. Ellos debían tener algún centro de operaciones. Me imagino unos headquarters. Claro, unos headquarters. Alguna facilidad con gimnasio y demás. Pero después de... No tienen estadio. Y la Liga corría igualito. Porque ellos siempre estaban jugando. Siempre. Siempre estaban jugando. Entonces, ah, no teníamos récord. Bueno, es otra cosa que... Pero yo, yo... El modelo de la Liga lo haría de esa manera. El equipo de pasión que llegue, el 50% de la Liga se reparte entre todos. Como un gasto propio de la Liga. Y el otro 50% del grupo que acoja al equipo. Y si no aparece un gran grupo, un 70% de la Liga, el otro 30%. Y de esa manera va caminando. Yo creo que... Va caminando. Mira, yo creo que sí. Y lo que pasa es que no es tan fácil como decir que era un equipo lo tengo. Porque acuérdate que la Liga es una sociedad privada. Son socios los seis equipos. Claro. Entonces, yo creo que si se habilitarían, si los equipos votasen, ok, dos equipos más. Yo creo que no habría que hacer eso. Porque estoy casi seguro que dos grupos de mucho dinero estarían muy interesantes en un equipo. Tener un equipo profesional de béisbol en este país es de estatus. Como en cualquier parte del mundo. Claro que sí. ¿Qué tú crees? Que los dueños de... Porque eso es otra cosa que me encojona la gente. No, que el dueño no gasta cuarto. Flaco, él es billonario, loco. Los equipos grandes ligantes de tirar el primer picho tienen 120 millones de dólares garantizados por el acuerdo televisivo. Pero claro. Oakland, ellos tienen su sistema. ¿Qué tú crees? Que cada vez que pagan, que le dan un contrato a un pelotero del dinero es un porcentaje de daño. No. De fachatela, de Baltimore, de los piratas. ¿Eh? Que tienen años que no quieren ni competir ni firman a nadie. Sí. ¿Verdad? Eso no está bien. Pero el dueño del equipo no es que pobre, es que no tiene cuarto para pagar. Está loco. Son billonarios. Eso nomás solo lo sale de que la película de los... Mayor League. Mayor League. Que digan que está vendiendo. Es la urna, la primera. Que están poniendo anuncio. Me encanta, sí, sí. Mentira. Eso es ficción. Es que los americanos, los americanos son muy duros manejando sus modelos de negocio. No hay ascenso y descenso en el fútbol. La mayoría de los que son los mismos equipos. Esa mierda que quieren hacer aquí en la LDF, segunda división. No. Es que en el fútbol, el mundo entero funciona así. Por eso el fútbol no termina de despegar. La FIFA pagando cuarto aquí. Tuve una final con 5.000 fanáticos, 4.000 fanáticos. Yo estoy loco por el que el Lisei entre, pero ellos mismos no quieren que el Lisei entre porque ellos saben lo que va a pasar. ¿Qué pasó cuando el Lisei entró con los titanes? Semifinales y finales llenas. Llenas, loco. Yo decía, mierda, pero hay tantos fanáticos de basquetbol. Lo peor que le pudo haber pasado a la LNB fue que el Lisei perdiera ese séptimo juego. Si hubiéramos ganado todavía, estuviéramos ahí. Quién sabe si todavía, pero por lo menos el otro año uno no se sale. Yo creo que la LNB cambió cuando salió el Lisei. Y era un entretenimiento alterno. No es lo mismo los tres meses de pelota. Imagínate que el Lisei entre fútbol, que entre las águilas, que entre el ecogido. Hay muchos equipos de fútbol que ni le pagan a los jugadores aquí. Hay equipos que ni cancha tienen. Tienen que poder entre cancha apretada y se quillan cuando uno lo dice. Pero es una realidad. ¿Tú entiendes? Tú te imaginas el fanático dominicano Liseite y Aguilucho el año entero, menos febrero, porque la LNB empieza en marzo. El año entero. Te gané, dándote piña, estoy arriba. Y una liga de verano. Increíble, y una liga de verano. Yo estaba en desacuerdo de la liga de verano hasta el año pasado que yo entendí que hay tantos peloteros que, oye, ¿por qué no? Aquí está Juan Francisco, aquí está Mises Sierra, ahí está Raúl Verlet, es un tipo... Maya, ¿dónde juega Maya? Maya también. Sí. Eso se mantendrían aquí jugando sin problema. Y lo principal, no por ello, es que saldrían talentos que tú digas, oh, pero ese tipo está para jugar. Denny Chel Carraco fue ahí. Por ejemplo. Legal. Y varios, hay varios. Diego Gori jugó un año ahí. Michael Martínez jugó aquí pelota AA. Hasta que lo firman y dicen, no, no, para este tipo ya con 18 años. Con la policía, ¿no? Sí, con la policía. Se lo llevaron. Sí, aquí hay muchas cosas y ya eso incluso, voy a tocar un tema que el tema, la parte federada del deporte, men, no puede ser que secuestren federaciones por no hacer... Tú date cuenta que lo que es privado funciona. Aquí, lo que es privado a nivel del deporte, dentro de lo que cabe, funciona. Sí, es algo federado, no se hace nada. Tú lo que ves quejas, los pabellones explotados, tú le haces una auditoría y queda inconclusa. Porque yo trabajé en el Ministerio de Deporte un par de años. ¿Tú trabajas? Así fue que empezó cool. Yo era encargado de deporte extremo. ¿Te nombraron una botellita? No era una botella porque por mí existe la salte marcial en mi insta hoy. ¿Por qué te ríes? Porque yo creo una estructura. Te voy a decir, yo tenía cuatro meses cobrando y yo no sabía que tú... Yo sé cuánto que me va a pagar aquí, ¿no? Que usted se le deposita en el Ban Reserva y yo no tengo ese banco. Mentira. Y yo fui, saqué todo mi cuarto junto y yo, el diablo. Me duraron como una semana. Y el diablo está parrido. Sí, porque cuando yo andaba en la calle, tenía mi carrito de capotables. Exactamente. ¿Cuánto te buscaste con cool? ¿Cuánto te buscaste? ¿Cuánto fue que tú vendiste? Yo viví bien, loco. ¿En cuánto lo vendiste? Ay, nunca lo digo. Pero se lo vendía a alguien que tú mencionaste ahorita también. Claro. Muy duro, mi tío. Y después de ahí no han hecho más nada. Sí. Hay una compañía, hay varias compañías que hacen eventos. Lo que pasa es que no son los mismos que cool, loco. Ok. Porque no es saber el deporte, es saberlo comunicar. Ok. Yo sabía bien el tipo de público que yo quería. Yo sabía la experiencia del fanático. Yo ponía música de diferentes tipos. Yo ponía diferentes vainas. Yo lo hacía tipo lucha libre. Dije, que tú ganaste, tú ganaste. Vengan, díganse de todo en la jaula. Porque tú lo que necesitas es generar cierto tipo de empatía. ¿Por qué tú crees que Mayweather es el más visto en boxeo? ¿Por qué Magrégol es el más visto? ¿Por qué Cristiano lo es en el fútbol? ¿Por qué Trevolvá huele quien es? Generan emoción. Lebrón. Generan amor y odio. Generan amor y odio. Juan Francisco es así mismo. Juan Francisco es así mismo. Magistrado no te genera nada. Nada. A mí nada. Me encanta verlo batía peloterazo, pero me da igual. Sí, es verdad. O sea, y es, y yo no te voy a decir culpa tuya. Me loco. Messi no habla y Messi genera. Ahí es que Tatis y Soto tienen su swing y por eso a la gente le gusta. No, y no te limita a los dominicanos. Tim Anderson, man. ¿Tú quieres uno más vocal que el señor esto de Guayso? Acuña. Acuña, que está ahora viral con lo que dijo, que si Freddy Freeman lo trataba mal. Ya la próxima vez que jueguen Atlanta y los Dodgers, ya tú quieres verlo. Hay un manejo. Cada vez que juegan Padre y Dodgers, yo lo quiero ver. Yankee y Boston. ¿Por qué? Porque te generan algún tipo de emoción. Sí, eso es así. Lisey Águila a Telecogidita, lo ves. Tú no ves coño a Coricoso. Eso es verdad. Twitteando a Lisey Águila. Eso es verdad. Es lo que te estoy diciendo. Al final se trata de tú generar cierto tipo de emoción al que te está siguiendo, escuchando. Totalmente. Tú, tú tienes tu forma de comunicar. Entonces, Ricardo y tú son Batman y Robin. Ahora, ¿cuál es Batman? No, yo estoy claro tampoco que yo soy billeta de 2000. ¿Cuál es Batman? ¿Tú eres Batman? No, nosotros no hay dos superhéroes que sean iguales. Los hermanos fantásticos. Los cuatro fantásticos. Marega, ¿cuál es? No. Marega y la mujer. No, no, no. Y Minaya, el de piedra. Está bueno, está bueno. Me gustó. Dime, dime. Marega le mandó un saludo a Rosa. No, no, no. Cayó, cayó. Es que le gusta mandar saludos a gente y vaina. Ahí está, cayó un gancho. Cayó un gancho. Tú no te puedes estar mandando saludos. Es lo del díaño, manito. Un saludo a Kerry. ¿Cómo era? Kerry Caberga. A Kerry. Por genitales. Hay muchísimas que en Twitter está de moda esa mierda. Reguero de gente que se te ponen dos, dos, así. Y siempre una cuenta falsa la que te insolviste. Claro. Yo siempre lo digo. El 90% de las veces que me mientan la madre o maldito enano es una cuenta falsa. O sea, cobarde. Coño, ¿qué cobarde son? ¿Por qué tú crees? Yo te voy a dar una galleta porque tú me insultes por Twitter. Esa es tu opinión. Lo que tú pienses de mí es problema tuyo. Eso es lo que la gente no entiende. Si yo pienso que tú eres tu maldita madre, eso es mi problema. Eso no es problema tuyo, la opinión. Claro. Es que hay gente, no, creo que yo soy un mamagüevo. Eso no es problema mío. Tú te lo encuentras y miran para los lados y te hablan o te hablan de los bandos normales. Ah, yo soy fulano el de Twitter. Ah, pues tú no es que me ha dado fonda. Ah, ok. Yo te voy a enseñar fuera del aire de la manifestación que un tigre estaba atacando a César Valdés masacrándolo por Twitter. Y después me estaba pidiendo un trabajo al otro día y yo, espérate, espérate, tú no puedes venir a querer trabajar en el Licey cuando tú estás atacando a César Valdés. No, porque yo no trabajo y yo perfecto, pero ya yo sé cómo tú piensas. Gente que no piensa. Eso es a las veces borra esto. Y borro. No sé si tú te das cuenta que yo le he bajado un do a él. Yo he entrado, ya yo te entiendo que yo no escribo por lo mismo porque hay demasiada gente azarando en el medio y no se dan cuenta de que la vida da muchas vueltas y de que esto no es una red social pero al fin de cuentas es una vida virtual pero cuando tú sales de ahí hay una vida real. Claro. Entonces no se coman la de ustedes mismos. No escupan para arriba que le va a caer a ustedes. Yo lo digo abierto. Yo puedo decir lo que me da mi maldita gana y no me pueden cancelar. Y que no, yo tengo miedo. No, pues tú me manejas esa boca también porque tú fuñas demasiado. Pero ¿quién me va a cancelar? Sí, ya, vamos. ¿Qué tiempo llevamos nosotros? Oye, yo soy de esta vaina. Ya, vamos a cerrar esto aquí, señores. Ricky Ravelo con ustedes en El Efecto Ricky. Yo soy Bian Barraujo. Bian Barraujo. Hasta la próxima. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.